Para enamorarme más me sobra un beso, para enamorarme más solo tu cuerpo Dime niña que te falta para enamorarte más de mi Deja que mi piel bese tu piel, que le lleva a tus instintos al placer Que sea por mí que te enamores Déjame existir dentro de ti, sin miedo a mí, ven Quiero amarte hasta morir, que sea por mí que te enamores Quiero hacer arder cada vellito de tu cuerpo Y temblar contigo, entre las gamas del deseo y... Quiero llenarte toda, toda, llevarte más lejos de un beso De tus caricias ser el dueño y de tu primera vez Quiero llenarte toda, toda, quiero adentrarme en tus sentidos Quiero arrancarle los vestidos a tus sueños de mujer Si para enamorarme más me sobra un beso, para enamorarme más solo tu cuerpo Dime niña que te falta para enamorarte más de mi Para enamorarte más Para enamorarte más Música Déjame llegar a tu intención Te escudriña en lo complejo del amor Que sea por mí, por quien suspires Déjame abrazar tu intimidad con ansiedad No tengas miedo para amar, te haré feliz si te decides Quiero enrojecer lo blanco y puro de tus sueños Y llorar contigo, entre las mieles del deseo Quiero llenarte toda, toda, llevarte más lejos de un beso De tus caricias ser el dueño y de tu primera vez Quiero llenarte toda, toda, quiero adentrarme en tus sentidos Quiero arrancarle los vestidos a tus sueños de mujer Si para enamorarme más me sobra un beso, para enamorarme más solo tu cuerpo Dime niña que te falta para enamorarte más de mi Si para enamorarme más me sobra el tiempo Para enamorarme más solo tu cuerpo Dime niña que te falta para enamorarte más de mi Ay, quiero llenarte toda, toda, llevarte más lejos de un beso De tus caricias ser el dueño y de tu primera vez Quiero llenarte toda, toda, llevarte más lejos de un beso De tus caricias ser el dueño y de tu primera vez Para enamorarte más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!